Buenos días a todos y a todas, quiero daros las gracias por estar aquí, quiero darles las gracias también a vuestros profesores, al propio centro porque haya entendido la importancia de una jornada de una actividad como esta, darles las gracias también a mi compañera Mari Correa, que es la responsable del área, por el trabajo que se está haciendo en torno a todo el proyecto y por haber organizado esta exposición que viene del Ministerio, una exposición itinerante que ahora la podréis ver tranquilamente una vez que termine mi intervención y donde vais a poder ver exactamente la evolución de la consecución de un derecho, que es el de poder votar. Vosotros tenéis 15, 14, 15, 16 años, 15 o 16 años supongo que tendréis, dentro de poco vais a poder ejercer ese derecho, el derecho al voto. El derecho al voto antes no lo podía ejercer todo el mundo, solamente lo podían ejercer los hombres. A partir de un momento determinado lo pudieron ejercer las mujeres. Eso que hoy nos parece que es una barbaridad y que tú dices, ¿cómo va a poder votar el rubio este y yo no voy a poder votar? Pues antes efectivamente eso era así. No podían votar los hombres, o sea, perdón, no podían votar las mujeres pero sí los hombres. ¿Cómo se cambió eso? Eso se cambió con la política. La política esa que hoy en día está tan denostada, de la que algunos tan mal hablan, es la herramienta que tiene la sociedad para poder cambiar y mejorar las cosas. Y fue en la República, en un estado tan democrático como el que tenemos hoy en día, en el que se decidió que las mujeres pudieran votar. Porque previamente se venía pues trabajando y luchando durante muchos años por parte de partidos políticos, de hombres y mujeres políticos y políticas que creían que era una barbaridad y una aberración que pudieran votar los hombres y no pudieran votar las mujeres. Porque cuando se produce una votación, sea en el ámbito que sea, el año que viene tenemos las municipales, la votación en el pueblo, hace poco tuvimos la de Andalucía, es donde se recoge la expresión libremente de la voluntad de todos los ciudadanos ciudadanos que están convocados a ejercer ese derecho. Porque es un derecho, no una obligación. Independientemente de que sea una obligación moral. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ejercemos ese derecho que tanto ha costado, también en su origen que los propios hombres tuvieran ese derecho, porque la sociedad se pudiera expresar, todo eso ha costado mucho trabajo. Y han sido muchos los que han luchado, incluso han dado la vida, porque podamos elegir si queremos ir el día fulano de Coplas a votar al alcalde, al presidente de la Junta de Andalucía, al presidente del gobierno, al presidente o la presidenta. Tiene ese sentido en el arraigo de que la sociedad tiene que expresarse. Y la mejor forma que tiene la sociedad para expresarse es dentro de unas elecciones libres y democráticas, donde cada uno secretamente vota lo que vea conveniente. Y a partir de ahí, cada uno, cada una, cuando ha ejercido ese derecho, es corresponsable, digamos, de la trayectoria del pueblo de Andalucía o de España durante los siguientes cuatro años. Y puede participar activamente en la política en cualquier momento, no desde dentro, sino también desde fuera como ciudadano, quejándose, reivindicando, aportando, porque simplemente ha ejercido ese derecho al voto que tanto costó conseguir. ¿Qué es lo que quiero decir con este rollo que estoy contando? Que le deis verdadera importancia y valor a lo que significa el derecho a votar. Y sobre todo, en esta ocasión, que le deis verdadera importancia y valor a lo que significa que todos y todas puedan votar. Podáis, podamos votar. Fijaros, además hay una curiosidad, que yo creo que ya la sabréis. En Marmolejo, después de que la República en 1933 cambiara las leyes para que las mujeres pudieran votar, las primeras elecciones que se produjeron después de aquel cambio fueron en Marmolejo, donde se tenía que elegir al juez de paz. Antes el juez de paz, ahora lo elige el pleno del ayuntamiento y antes el juez de paz tenía que ser votado. Y en esas elecciones donde se elegía el juez de paz es donde entraba en vigor por primera vez el cambio de ley que había habido en 1933. 545 mujeres votaron solamente en Marmolejo. Solamente tenían un requisito que cumplir, que fueran mayores de 25 años. Ahora ya sabéis que con 18 años se puede votar. Para nosotros, para Marmolejo, eso tiene que ser un orgullo. Yo lo he usado eso en muchos sitios, sobre todo también fuera de Marmolejo, donde, hombre, fue una casualidad, pero es una casualidad que nos pone en la historia, en la historia de la democracia, en la historia de la igualdad, en la historia de los derechos, en la historia del voto femenino. En España fue en Marmolejo, donde por primera vez, a raíz de que la República cambiara las leyes, las mujeres pudieron ejercer el derecho al voto. Yo me siento orgulloso de eso, no como alcalde, que también, sino como vecino de Marmolejo. Y eso lo tenéis que decir vosotros a viva voz. Y saber y entender cómo se llegó a ese momento, para que cuando os toque a vosotros, tener ese derecho en vuestra mano, sepáis ejercerlo. Ejercerlo con responsabilidad, votando a quien os dé la gana, pero ejerciéndolo. Sobre todo por el valor que tiene. Sobre todo por lo que significa. Desde el Ayuntamiento de Marmolejo, por eso hemos querido hacer esta exposición. Hemos trabajado mucho para que pueda estar aquí. Hemos hecho un trabajo también alrededor de todas las actividades que se van a ir desarrollando en las próximas semanas. Eso lo ha hecho, en este caso mi compañera Mari, pues desde su autonomía como concejala, fruto de unas elecciones en las que el pueblo ha votado hombres y mujeres y han elegido una serie de personas, de hombres y mujeres, para que trabajen por Marmolejo. Y en el caso de Mari, pues le toca trabajar en temas de igualdad, en temas de mayores, en temas de este tipo, que desarrolla muy bien y que dan como resultado pues este tipo de exposiciones. ¿Tiene importancia o es algo esto tan chulo como los youtubers o como los juegos estos interactivos que hay o toda la historia? No. Esto es leer. Pero no es simplemente eso. No veáis esto solamente como una pequeña lectura, sino como un pequeño repaso por la historia. Para que sepáis por qué estamos aquí, por qué estamos donde estamos. Porque si no conocemos nuestra historia, si no sabemos de dónde venimos, hubo alguien quien dijo que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y normalmente lo que se suele repetir son los fallos y los errores. Nuestra sociedad ha evolucionado y aquí hay una parte de ella, afortunadamente, hacia algo mejor. Todo es mejorable, todo es rectificable y todo tiene que evolucionar. Pero todo tiene que cambiar con la gente, para la gente y por la gente. Y la base fundamental de ese cambio, de esa participación, es el derecho a expresarse. Y se pueden expresar, en este caso, afortunadamente, los españoles y las españolas de muchísimas maneras. Pero sobre todo y fundamentalmente la que más repercusión y la que más contundente es con el voto. Con el voto se quitan y se ponen gobierno, con el voto se redirige la política de nuestro país, la política de la comunidad autónoma o la política del pueblo, por ejemplo. No podemos dejar que caiga en el olvido ese derecho. No podemos dejar que caiga en el olvido eso que hoy nos parece natural porque fue una lucha de persuasión y de convisión, de sangre, de sudor y de lágrima la que nos trajo hasta ese éxito que es poder ejercer el derecho al voto. Vais a ver y vais a conocer, y yo creo que es imprescindible que le deis un repaso a figuras muy importantes de nuestro país como Carmen Burgo, Clara Campoamor en el Congreso de los Diputados. Que sepáis quiénes fueron las sufragistas, aquel grupo de mujeres que luchaba y que se constituyó formalmente por la conquista de ese derecho. Que conozcáis, perdón, a Concesión Arenal o a Lapardo Bazán. Y sobre todo que comprendáis en el contexto de libertad en el que se pudo desarrollar esta ley. Cuando hay libertad, cuando hay democracia, cuando todo el mundo puede, y entenderme bien lo que voy a decir, hacer lo que quiere sin inmiscuirse y sin perjudicar de al lado, es cuando se producen los verdaderos avances sociales. La libertad de uno termina donde empieza la del otro. Si somos capaces de como sociedad, respetarnos como personas, como hombres, entre hombres y mujeres, si somos capaces de respetar nuestro entorno, si somos capaces de entender de dónde venimos, si somos capaces de entender y sentirnos orgullosos de lo que tenemos, de cuidar cualquier cosa que no esté dentro de nuestra casa, sino que también esté en el exterior, es que estaremos consiguiendo que la sociedad esté cada vez más educada y sea cada vez más consciente de que todos formamos parte de todo. Formamos parte de cómo se hacen las cosas en cualquier sitio y de que lo que hay en la calle no es del alcalde o de la alcaldesa que haya en el ayuntamiento y de los concejales, sino de todo y cada uno de los vecinos y vecinas de Marmolejo. Cuando tengamos el concepto de sociedad libre y a la misma vez respetuosa, estaremos haciendo honor a aquella gente que en el contexto de la libertad que promulgaba la República pudieron cambiar las leyes y conseguir que se pudiera votar. Yo termino, termino simplemente repitiendo ese agradecimiento a mis compañeras y a su equipo de trabajo, pero sobre todo también al instituto, a la dirección y a los profesores. Ellos son los que disponen si podéis venir aquí o no. A vosotros os gustará más, os gustará menos, habrá gente que lo vea interesante, gente que piense que está esto muy bien porque perdemos una hora de clase, pero si vuestros profesores que están aquí presentes y la dirección del centro ha creído conveniente que dejéis de dar determinada materia para estar aquí, es porque saben perfectamente que lo que estoy diciendo es fundamental que vosotros y vosotras también lo entendáis. Porque vosotros y vosotras sois el futuro. Vosotros y vosotras seréis los alcaldes de mañana, los diputados de mañana, los abogados, los ingenieros, los médicos, los albañiles, lo que sea, los agricultores, las agricultoras del mañana. Y seréis mejores no porque ejercéis vuestra profesión de una manera u otra, que también, sino porque estaréis cultivados como personas. Y de eso se tiene que dedicar la sociedad en general y evidentemente las administraciones, pero sobre todo vuestros profesores, vuestras profesoras que a lo largo de vuestra vida de formación también hoy instruyen ese tipo de valores. Por lo tanto, de verdad, os lo doy personalmente a vosotros que estáis aquí y le trasladáis a Pagi también ese agradecimiento por esa apuesta que hacéis porque verdaderamente la gente joven, más o menos obligada, sepa o por lo menos esté en el sitio para saber esto de votar qué es. Y esto de que las mujeres, que antes no podían votar las mujeres, que tú Elena eso no lo sabías. ¿Cómo que las mujeres? Bueno, que a Elena no la van a dejar votar. Me araña la cara quien sea. Pues para eso, para eso hubo mucha gente que luchó, mucha gente que peleó. Y fijaros, y termino, vosotros tenéis una cosa, os quedan todavía cuatro o cinco años para poder votar. Pero tenéis, cuando llegue la hora en la mente y seáis conscientes de una cuestión. Cuando lleguéis a tomar la decisión de mañana que están diciendo en la tele que hay que ir a votar, lo que sea. Pensad en lo que os dijo vuestro alcalde hoy. Lo demás, si queréis, hasta lo olvidáis. ¿Es importante que yo vaya mañana a votar? ¿Por qué tengo la posibilidad de tomar la decisión si voy a votar? ¿Quiénes fueron aquellos y aquellas que hicieron posible que yo pueda expresarme libremente? Pensad en esa gente con el esfuerzo, el trabajo que hizo. Pensad que hubo gente que incluso desgraciadamente dio su vida y su libertad por eso. Y a partir de ahí, tomáis la decisión si el sábado por la noche estáis pensando en que el domingo tenéis que levantaros para ir a votar. Hacedme caso. Hacedlo. Haced esa reflexión. Y cuando lo hagáis con vuestros 18 años y penséis así, podéis llegar a la conclusión de que sois ciudadanos y ciudadanas responsables. Muchas gracias. No me enrollo más. Que leáis esto con detenimiento. Que si tenéis cualquier duda, pues hay gente por aquí a quien podéis preguntarle sobre todo a vuestros profesores profesores que saben muchísimo más que yo de esto. Muchísimas gracias. De verdad. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video